¿Cómo? ¿Cómo dices? Ah, que ya vámonos, ok. Sí, sí te digo. A ver, ¿qué es lo que quieres? Salir. Muy bien. Buenos días, Chocolino. Buenos días. Buenos días, Albert. Hola, mi Choy. Sandy. Allá está el Sonrisitas. Hola, Sonrisitas. No, no es ese blanco, es otro que está allá adentro. Vete, vete, vete allá. Vete. Vamos. Amigos, y fíjense que hace ratito salí y pues al ver la situación del Benji, yo pensé que pues los demás también iban a tener diarrea, pero fíjense que no, ¿eh? No hay más diarrea. Hace rato salí, ya la ve aquí y todo. Y había unas popos normales de los demás perritos. No sé qué le está cayendo mal a Benji y a Charlie. La verdad es que está difícil saber porque... No me la silla, ensúciame. Porque quién sabe, amigos, todos comen lo mismo. Es bien raro. No sé si sea algo del aire. Algunos sugirieron que podía ser el agua. Aquí toman agua de la llave. Espérame, ya sabía que venías. Aquí toman agua de la llave, pero adentro de las casas, en las dos casas tengo una fuente de agua en cada una y a esas les damos agua purificada. Y esta agua, como la estamos cambiando todos los días, ¿no? No, no, la estoy cambiando todos los días. Siempre la uso para lavar aquí y luego la vuelvo a cambiar y la vuelvo a cambiar. Pues le pongo la de... de la llave y a lo mejor sí puede ser algo de la... del agua. No sé porque por la comida, no sé. Les digo, en unos comentarios decían, puede ser el agua que están tomando. Puede ser que sí. Les digo, la mayoría del agua que toman es agua purificada, pero sí de repente toman agua de aquí que sí es de la llave y pues quién sabe, amigos, pero ¿por qué nada más ellos dos se enfermaron? Es la pregunta. ¿Verdad, Checolín? ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú tienes estómago de acero? Es que yo soy Scooby-Doo. Tengo estómago de acero. Y ahí está viendo otra vez lo de Scooby-Doo y Scooby-Doo es todo miedoso y todo así, todo tímido y tierno también. Y si se parece tanto a Scooby-Doo. Entonces, ¿qué le vamos a cambiar el nombre Scooby? ¡Scooby! ¡Scooby! No se crean, no se la vamos a cambiar. ¿Verdad que no, linda? ¿Verdad que no? ¡Ay, Checolín! Tranquilo. Tranquilo, Checolín. Déjame acariciar a los demás. Muy bien, linda. No crean que no los acaricio a los demás. Si yo ya salí hace rato a darles su terapia a todos de besitos y abracitos, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿quién sabe qué será lo que...? ¡Hala, Checolín! ¿Cómo te sientes tú? Piri también ya se siente bien. No hizo diarrea ayer. No era él el que traía diarrea, era Charlie. Y ayer no le dimos nada de medicinas. Solamente le di... ¿Saben qué? Le di una salchicha. Eso sí se quiso comer ayer. Y con eso se le asentó la panza. Y luego ya más tarde sí quiso comer comida normal. Comió dos veces. Senó también. O sea, comió y senó. Así que pirata no va a estar mal ya. ¡Ay, Piri! Es que estoy descansando. ¡Qué bonito, ¿verdad? Ven, chiquillo. ¡Qué bonito descansa! ¿Te gustó la casita? Sí. ¡Qué bonito! Muy bien. ¿Se parece? ¿Se parece el Piri a ese? ¿Cómo ven? ¿Sí se parece o no? ¡Qué bonito! Mati, Mati, el baile. Mati, 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 el baile. Vamos a ver cómo hacen los perritos. Voy a acercarlos a pasear. Y al rato les cuento más.